En medio de una riña Ya casi al terminar Uno habla y el que escucha No para de llorar Y en su mirada triste De desamor y pena Descubre de repente Que el otro lo destierra El que ha perdido todo Ya fuera de lugar Arruma en su maleta La ropa sin planchar Su corazón herido Empieza a latir fuerte Mientras que el otro ajeno Ni late por su suerte Y lejos uno de otro En busca de otras gentes Dos corazones rotos En mundos diferentes Descubren otra vida Descubren otras cosas Y empiezan otra vez Dos corazones Dos historias Quien quiso ser más libre El que jugó a su humor Aquel que no sentía Lo que sentía no Pagando por las calles Pagando por las calles Me entra aturdido y solo Comienza a darse cuenta Que lo ha perdido todo Y aquellas cosas simples Que nunca dio importancia Le comen la cabeza Le empiezan a hacer falta Y ahora en su derrota Porque perdió la apuesta Descubre que la vida Le está pasando cuenta Y lejos ya del otro En busca de otras gentes Dos corazones rotos En mundos diferentes Descubren otra vida Descubren otras cosas Y empiezan otra vez Dos corazones Dos historias Y lejos ya del otro En busca de otras gentes Dos corazones rotos En mundos diferentes Descubren otra vida Descubren otras cosas Y empiezan otra vez Dos corazones Dos historias Y empiezan otra vez Dos corazones Dos historias Dos corazones Dos chorones